Vamos a reaccionar vigilmente, gallardamente, frente a aquellos catopeyes que a unir a la patria, el señor Aznar, o el hombro de españoles. ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! Que si Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna, solo nos darían una conchita, unidad y entendimiento para impedir la disolución de España.